En esta fecha, CIL realiza lo que sería la campaña de Vuelta al Cole, en colaboración con unos 60 establecimientos de todo tipo intersectorial asociados al centro comercial abierto. Hacen un esfuerzo para ofrecer a los clientes grandes ofertas y descuentos. Estas ofertas y descuentos estarán disponibles hasta el día 6 de octubre. Descuentos directos en productos infantiles, como pueden ser zapatos, relojes, gafas. También descuentos en material escolar y libros de texto, en clases de apoyo, etc. Distintos descuentos. Esto es lo que puede encontrar si visita lo que serían los establecimientos participantes. Pero también, como todos los años, además, en esta campaña, en los establecimientos participantes, estarán a disposición de los clientes lo que serían unos folletos que podrán rellenar y sellar allí mismo. Es decir, solamente un sello, no hace falta que vayan a más de un establecimiento. Y podrán, lo que sería, depositarlos en unas urnas que tendrán también a disposición. Y, de esta manera, poder participar, lo que sería, en un sorteo a mediados de octubre, donde podrá obtener grandes premios. Existen un montón de regalos, entre otros, y ya siendo tradicional, con viajes link casa, tres entradas a lo que sería Isla Mágica, dos de adulto y una de infantil, décimo de loterías, muchos vales de diez euros que serían canjeables en establecimientos participantes, un vale de treinta euros canjeables en artículos deportivos, dos abonos de preferencia para la nueva temporada de fútbol del Club Deportivo Linares, tasa de examen gratis, de entrada de cine, etc. Eso sería un poquito lo que se puede encontrar en el sorteo. Además, también queremos premiar con un obsequio adicional, que pueden retirarse de la sede de Azil, solamente con presentar el ticket de compra con un valor mínimo de 15 euros, es decir, de 15 euros de más importe, y también ese plazo acabaría el 6 de octubre o a final de existencia. ¿Vale? Porque consta de material escolar, de juguetes infantiles, juego de ajedrez y otros regalos que nos aportan distintas empresas colaboradoras. Como novedad este año, el viernes 20 de septiembre, a partir de las seis y media, en el Lugarillo, hemos preparado lo que sería una fiesta de música con gincana, deportivas, con globos, con personajes de animación, etc. Todo para que los más pequeños, con sus amigos, celebren lo que sería la fiesta.